En las oscuras noches invernales, cuando la línea entre lo místico y lo cotidiano se desdibuja, emergen criaturas mitológicas que tejen su propia narrativa en el tejido de la navidad. Estas misteriosas y fascinantes bestias, provenientes de leyendas ancestrales, añaden un toque de magia y espeluznante encanto a las festividades, donde lo sobrenatural se entrelaza con la celebración, descubriendo las historias que acechan en las sombras festivas. Bienvenidos al capítulo número 6 de el especial de navidad, en donde te contaré los 7 animales mitológicos de la navidad o con rasgos animales. En el puesto número 7 tenemos como no a los renos de Santa Claus. Los renos de Santa Claus son una figura mitológica que ha ganado una prominencia especial en las festividades navideñas, popularizados por el poema una visita de San Nicolás, también conocido como la noche antes de navidad. Estos renos mágicos tiran del trineo de Santa y son esenciales para entregar regalos en todo el mundo en la noche de navidad. La figura de los renos de Santa añade un toque de magia y asombro a la temporada navideña. Tradicionalmente se cree que los renos que tiran del trineo de Santa incluyen a Rudolf, el reino con la nariz roja brillante que desempeña un papel especial guiando a Santa a través de la oscuridad de la noche. Esta figura mitológica celebra la fantasía y la maravilla, transmitiendo la idea de que, incluso en una noche tan especial, la magia puede manifestarse de maneras inesperadas y encantadoras. Los renos de Santa simbolizan la esencia del espíritu navideño, recordándonos la alegría de la generosidad y la magia que puede surgir en las noches festivas. En el puesto número 6 tenemos a El Yeti. El Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves, es una figura mitológica que se encuentra en las leyendas del Himalaya y otras regiones montañosas, aunque el Yeti no tiene una conexión directa con la festividad de la Navidad en su contexto original. Han surgido unas interpretaciones modernas de esta criatura en relación con la temporada festiva, especialmente en la cultura popular y la mercadotecnia navideña. En algunos lugares el Yeti ha sido representado como una especie de ayudante o protector de Santa Claus. Esta reinterpretación lo convierte en un personaje amigable que se une a Santa en su viaje para distribuir regalos o ayudar a preparar el trineo y asegurarse de que todo esté listo para la noche de Navidad. Esta adaptación contemporánea refleja como las mitologías y figuras folclóricas pueden ser reinterpretadas y asumir nuevos roles en la cultura popular, especialmente durante la temporada festiva. Y recordamos que el Yeti viene siendo el pie grande, que supuestamente es un gorilio simio gigante, así como un gigantopithecus, pero del polo norte. En el puesto número 5 tenemos a... El Yule Goat El Yule Goat o la cabra de Yule, es una figura mitológica que tiene sus raíces en las tradiciones escandinavas y nórdicas. Originalmente el Yule Goat estaba vinculado a las festividades precristianas del solsticio del invierno celebradas durante el periodo de Yule. A lo largo del tiempo esta figura ha evolucionado y ha sido reinterpretada de diversas maneras en las festividades navideñas. En algunas culturas escandinavas, especialmente en Suecia y Finlandia, la figura de Yule Goat se asocia con el regalo de navidad. En algunas tradiciones se dice que el Yule Goat era el encargado de llevar los regales antes de que San Nicolás asumiera ese papel. En otras, el Yule Goat era más temido y a menudo representado como una criatura traviesa. En algunos lugares la figura de Yule Goat ha sido reinterpretada como una decoración navideña, a menudo hecha de paja y a veces se utiliza como símbolo decorativo en la celebración de Yule. Esta figura mitológica encarna la diversidad de reinterpretaciones culturales y regionales que pueden rodear las festividades navideñas y cómo las tradiciones evolucionan a lo largo del tiempo. En el puesto número 4 tenemos a Cernumnus. Cernumnus es una figura mitológica perteneciente a la mitología celta, asociada comúnmente con el dios de la naturaleza, los bosques y la fertilidad. Su representación a menudo incluye la presencia de cuernos de ciervo en su cabeza, simbolizando su conexión con el mundo animal y la vida silvestre. Aunque Cernumnus en sí mismo no está directamente vinculado a la festividad de navidad, la iconografía de animales, especialmente la presencia de ciervos, ha influido en diversas representaciones de la temporada. En algunas interpretaciones modernas, la simbología de Cernumnus, con su conexión con la naturaleza y los animales, se entrelaza con el espíritu festivo de la navidad, como una época de renovación y conexión con el mundo natural. Aunque Cernumnus pertenece a mitologías precristianas y su culto no está directamente relacionado con las festividades navideñas, su imagen puede recordarnos la importancia de honrar y respetar la naturaleza durante la temporada festiva. En el puesto número 3 tenemos al famosísimo Cernumbus. El Cernumbus, la figura mitológica con rasgos de cabra demoníaca, es conocido por su contraparte en las festividades navideñas, originario de las tradiciones alpinas, especialmente en la región de Austria, Baviera y Hungría. Cernumbus es el compañero oscuro de San Nicolás, representado con cuernos retorcidos, pelaje oscuro y una lengua larga y roja. Este ser mitológico tiene la tarea de castigar a los niños que se han portado mal durante el año. En las festividades, Cernumbus Natch, que se celebra la noche antes del día de San Nicolás. En algunas culturas europeas, las personas se disfrazan de Cernumbus y participan en desfiles espeluznantes. Este personaje mitológico encarna la dualidad de la navidad, recordando que, mientras San Nicolás recompensa a los niños buenos, Cernumbus está ahí para recordar a los traviesos las consecuencias de su comportamiento. La figura de Cernumbus añade un toque de folclor oscuro y misterioso a las festividades navideñas, destacando la intersección entre el bien y el mal durante esta temporada. En el puesto número 2, tenemos a Elmari Luit, no sé cómo pronunciar bien este nombre, me tendréis que perdonar, pero es como Luit. Elmari Luit es una figura folclórica galesa que forma parte de las celebraciones tradicionales de Año Nuevo. Se caracteriza por ser una figura que representa un caballo, o una cabeza hecha de tela, madera o cartón, llevada por una persona encauchada. Este curioso y a veces espeluznante espectáculo es parte de una tradición conocida como Kalining en Gales. En las celebraciones de Elmari Luit, un grupo de personas lleva la figura del caballo a diferentes hogares u establecimientos. Allí se involucra en una especie de desafío verbal, cantando y recitando versos de manera humorística. Y esa tradición es interactiva, ya que la persona que lleva Elmari Luit y el grupo que lo acompaña intentan ganar la entrada a la casa a través de canciones y respuestas ingeniosas. Aunque no está directamente vinculado con la festividad de Navidad, Elmari Luit es una expresión única del folclore gales que refleja la esencia comunitaria y lúdica de las celebraciones de la temporada. Y finalmente llegamos al puesto número 1 y al que alberga a El Holacoturín. El Holacoturín o Yulekat es una figura mitológica islandesa vinculada a las festividades de Navidad. A diferencia de otras criaturas festivas que participan en la entrega de regalos, el Yulekat tiene una connotación más oscura y está asociado con una tradición relacionada con la vestimenta. La leyenda del Yulekat sugiere que este enorme gato de aspecto monstruoso deambula por el campo durante la temporada de Yule, Navidad, y tiene la costumbre de devorar a aquellos que no han recibido ropa nueva antes de la víspera de Navidad. Esta tradición servía como una especie de incentivo para que la gente trabajara dura durante el año y se asegurara de que sus seres queridos tuvieran vestimenta nueva para protegerse del frío islandés. Aunque la historia de Yulekat puede tener sus raíces en la motivación social y económica, ha persistido como una figura folclórica peculiar que agrega un toque distintivo a las festividades navideñas de Islandia. La figura del Yulekat destaca la diversidad de mitologías relacionadas con la Navidad y como las tradiciones pueden variar de una región a otra. Y bueno, hasta aquí el video de los animales de las mitologías navideñas. Espero que te haya gustado mucho conociéndolos a todos y cada uno de ellos si es que no los conocías. Y nada, sin más, deja tu like si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!